Música Yo tuve un gran amor Que fue todo mi encanto Cual mágica emoción Vivió mi corazón Porque ya conocí Y la vi en mis brazos Ella fue la ilusión De mi primer amor Que no es mi espelda Con los grandes amores Nos conlle bien el papel La paz del corazón Nadie podrá creer Que aún no he llorado Desde el día que se fue Para jamás volver Y el tiempo vuela, vuela Y aquí en mi corazón Aún se fue el recuerdo De mi primer amor Y el tiempo vuela, vuela Vuela con mi ilusión Mis pensamientos vuelan En busca de su amor Pero el destino es cruel Con los grandes amores Nos conlle bien el papel La paz del corazón Nadie podrá creer Que aún mucho he llorado Desde el día que se fue Para jamás volver Y el tiempo vuela, vuela Y el tiempo vuela, vuela Y aquí en mi corazón Aún se fue el recuerdo De mi primer amor Y el tiempo vuela, vuela Vuela con mi ilusión Mis pensamientos vuelan En busca de su amor Mis pensamientos vuelan En busca de su amor Música 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 Música